Karol G es la artista musical con mayor crecimiento en redes sociales. Solo en Instagram La Paisa ganó cerca de 13 millones de seguidores durante este 2022. En total, la colombiana acumula más de 58 millones de seguidores en esta red, que es la más importante para los artistas a nivel mundial. La cantante antioqueña ha logrado posicionar su trabajo no solo en las redes, sino que en cada concierto se roba el aprecio y la admiración de sus fanáticos que han llenado todos los escenarios donde se ha presentado. Como si fuera poco su talento, la reggaetonera tiene un gran corazón y cada que tiene la oportunidad, se ve su deseo de ayudar a los demás en actos como visitar hospitales, cárceles y apoyar a personas que no cuentan con los recursos para alcanzar sus sueños. Una cifra para cerrar, Karol G es por segundo año consecutivo la artista más transmitida en la plataforma Bebo con 2.76 billones de reproducciones. Muchas personas la admiran, otros la critican, pero es innegable el talento, la preparación y el gran corazón del artista número uno del género urbano en el mundo. Grande Karol G, tus triunfos nos llenan el corazón a la mayoría de los colombianos. Dios te bendiga. Para más contenidos como este recuerda suscribirte a este canal y visitarnos en reddigitalnoticias.com